¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo un libro que se llama La felicidad de nuestros hijos del Dr. Wendaya. Vine aquí al Paseo del Pescador porque es uno de mis lugares favoritos. Casi siempre les grabo en la casa. Aquí es como que el aparcadero de los barcos, pero también andan en bicicleta. Ahí tenemos fondo musical, está muy lindo. Bueno, pues hoy les voy a leer aquí, solo que como cuando grabo no tiene para poder voltear la cámara. O al menos no le sé. A ver, déjenlo, voy a intentar. No, creo que nada más tiene para tomar foto. Entonces, mientras les leo, voy a voltear el teléfono para que ustedes me escuchen. Espérenme. Déjenme, saco mis lentes. Porque de todos modos tengo que usar lentes aquí. Así, espero que me escuchen bien. Espero que no estén viendo mi mano. Dice, ayer vimos el de reforzar el comportamiento positivo en vez del negativo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver, cuéntales a tus hijos, cuéntales cuentos a tus hijos. Cuéntales un cuento hasta el momento en que el héroe se enfrenta al peligro. Después, deja que los chicos se inventen el final y te expliquen por qué han elegido esa versión particular. En tus historias da una oportunidad a tus hijos para que se conviertan en aventureros y acepten de buen grado alternativas nuevas, en vez de optar por la ruta segura. El modo de contarles historias puede ser un incentivo para elevar a nuevos niveles la imaginación de tus hijos y a los más pequeños les gusta mucho participar en los cuentos nuevos. Juega un juego nuevo. Soy un nuevo amigo. Hazme preguntas para descubrir quién soy y qué me gusta ser. Oh, miren qué tal. Eso yo no lo conocía, pero muy interesante. Bueno, contémosles, y no solo a nuestros niños, también a nuestros alumnos. Ajá. Contémosles historias donde haya la posibilidad de ser héroes. Ajá. Donde haya esa posibilidad, pero lo más importante y que me gustó mucho es que ellos terminen la historia. Ajá. Que ellos elijan el final. ¿Cómo puede terminar? Ajá. Y si vemos que tienen un final medio catastrófico, ayudémoslos a que el final sea mejor, que sean posibilidades abiertas. Ajá. Y me gusta eso porque muchos niños son muy temerosos de hacer nuevos amigos. Aquí es, yo soy tu nuevo amigo. Ajá. Y este... Y como dice aquí, ahorita les digo. Soy un nuevo amigo. Hazme preguntas para descubrir quién soy y qué me gusta ser. Ajá. Y de esa manera les será más fácil que este, tener amigos. Ajá. Eso me gusta muchísimo. Fíjense que yo desde que son chicos mis hijos me gusta mucho leerles. Pero, oye, mis hijos ya son grandes, pero tengo una sobrina pequeña y luego con mi nieta. Cuando luego se quedan las dos, este, jugamos a inventar cuentos. Ajá. Así que me toca a mí, luego le toca a la de nueve años y luego le toca a mi nieta, a la de cuatro años. Ajá. Y de repente se atoran y yo les ayudo. Ajá. Pero esta es una nueva manera de hacer las cosas. Adiós. Esta es una nueva manera de, este, de jugar. Ajá. A mí me encanta porque de verdad les ayuda a desarrollar la imaginación y a nosotros también. Ajá. Nos ayuda muchísimo a desarrollar la imaginación. Así que yo los invito a que hagan eso. Se me hace muy interesante. Este, y muy divertido. De verdad, los niños tienen cada puntada y cada ocurrencia que de verdad se los recomiendo. Ajá. Bueno, pues espero que les haya gustado. Aquí está ella. Espero que les haya gustado y que haya principalmente sido de utilidad para ustedes. Es pequeño, pero muy sustancioso. Ajá. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen los videos. Y si creen que a alguien le pueda servir, compártanlo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.